La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra A pedir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Tanta luces, levantaos Ver y tierra y libertad Sea por andar, sea libre España y la humanidad Los andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Hombres de luz que a los hombres Alma de hombres les tiro Andaluces, levantaos Ver y tierra y libertad Sea por andar La lucia libre España y la humanidad Que es la humanidad Andaluces, levantaos Ver y tierra y libertad Sea por andar un día libre España y la humanidad Andalucía Y la humanidad Que es la humanidad Ya en su propia vida De la humanidad No es cierto